Y ahora estoy mejor que ayer Y todo esto se lo debo enseñar El Gordo Arce por apodo Pa' que sepan bien Que rodeo mi gente, que rodeo, que rodeo chavalones Aquí andamos en un nuevo video Y andamos fuera de la ciudad Andamos aquí en La Paz, Baja California Sur Donde va a pelear este lacrán, mire Ando malillón, ando malillón Porque pues no ha comido ni ha tomado agua Pero anda reseca, la verdad es resequísima anda Tienen como 24 horas que no toman agua ni comen Están poniendo en los comentarios aquí, pelón Que jamás te han mirado tan elegante como el día de ahora Que si vas a ir a... Que si aparte de aquí vas a otro evento Porque andas así Si, si, si Pinche pelón Das el gatazo como si cae allá Parece que tengo millones en la bolsa Vea También acompaña a este vato Este era el segundo del Gordo Arce Dicen por ahí Dos sueros, dos sueros Vea Ey, que si estás enojado Estamos viendo los comentarios Está enojado Anda malillo porque no has comido nada No, este pinche nenuco Bueno, va a querer estar viéndole igual ¿Dónde está nenuco? ¿Dónde está nenuco? Piensa que vienen de adoros los hijos de la verga No te digo nenuco Está el queiro con la plebada Sí, pues aquí se me ofrece la click No, a ver Piensa que son vacaciones nenuco Es lo que te digo Anda, mi compadre también el ratón Digo, mi compadre Gustavo ¿Qué es lo que le digo, compadre? El jefe Las larvas Los mismos peleadores tienen que andar al centro de gallina Igual la plebada De echarle la mano ahí Un poquito musical Sí, un poquito musical Está viendo la gente Así que Está viendo los comentarios Que si ya está venido a andar aquí con la plebada O ¿Qué quieres poder decir? Claro que sí Un besito, un besito de la morrita Así nomás Y pues aquí está haciendo todo el movimiento Del pelón, de toda la plebada Entonces van a ponerle el pesaje de todo lo que da ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Animales se entienden? No seas así, güey, con el chaval Es el hobby Harry Potter El que habla con la serpiente ¿Eh? Es el Harry Potter ¿Te lo quieres poner en el bucho, pollo? Póntela, póntela Lo agarra de la pura boca De la pura boca la agarra No tenés mal un beso en la boca, pollo Ya se cagó, ya se cagó No se enrolla No, ahí se va a saber Mira, ahí está el palerero Tiene la mano Pollo Mira, qué bonito este bebé Está bien loco, güey ¿Cómo la ves, compadre, con el pollo? La neta, la verdad Es un tomador de serpientes ahora El hijo de chingadra Es una estucha de morir Este pollo, blablabla Le prende a la chichi Porque va a la madre No se le enreda el bucho y pachillita Ay, qué bonito Me quedó la carrera Me quedó el animalón Ah, me quedó el animalón Por eso me gustaba Ahí empezó el pesaje Pero ahí empezó el pesaje Y va el pulpo Creo que va el pulpo Ah, no, es otro chaval Es otro ¿Dónde se fue? El rival del pulpo El pulpo para abajo El pulpo El pulpo para abajo El pulpo al abasto Ahí está el movimiento Ahora te la voy a tirar De la loba Se van a poner frente a frente Acá y tirando Vaya que la verga Están a venir que lo mostrar 67 kilos Vamos a guiar Estamos partiendo Madre Pincho y Pokémon Ah, bien huevudo Bien huevudo Ay, ay, ay ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Se van a poner buenos los macanales? No van a estar tan peladas Estoy nervioso yo, oye ¿Eh? Estoy nervioso ¿Está nervioso? Sí, sí, sí Ahí mañana se va a saber qué rollo Tu pelón Está poniendo buenos Va a estar bueno Va a estar bueno Va a buscar ¿Eh? ¿Los colos? ¿Qué? Te va a estar bueno Pues que los pelas No tienen ninguna Tocha ni nada Pues así Sí, sí Ahora sabes Que están hechos Pues La plaza está hidratando Tener como tres Tres semanas Sin probar el agua En el nada En el nada Ya está tomará Está agarrando vida Está agarrando vida La prueba No, que no se le vaya la boca a usted Ah, sí, perdón Sin nada ¿Cómo, cómo, cómo? El Cholo sin nada Se va a apetar Sin nada Sin nada Ah, bichi, bichi, bichi Sin nada Se pasa de verga ese güey, güey Era, anda bicholo, ¿eh? Sí, sí Ahí va el MM El plebador va el MM Miren Miren Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Igual Ahorita que está acá De frente a frente Se lo voy a mostrar Ahí Cuando está tirando la loba Ahí está tirando la loba Mira ¿A poco sí Muy marinito Pinche foto Es como que acá ¿A poco sí? En el ritmo A ver, ¿sabes cómo está el pedo? ¿A poco sí Que está bien entrenado Ah, bueno Te vas a ver Algo bien, plebador Está tensa la cosa Está tenso el movimiento Ahí está la plebador Ahí está el viejo Ahí enfocó Está grande la lona de esa Pero como dice ¿Qué dice? Qué malito No, para jalar gente Pues ya Se pusieron pues Siempre Fíjate El viejo no es el botcheador Pero fíjate la lona Está más grande Que los botcheadores No, pero la neta de gordo Aquí estamos en la paz Y la gente Está jalando machín Pues llega Y un saludito Nos conoce en machín Se aporta en machín A toda madre Como dice usted Compares Nos conocen ahí En Japón En China Divisa Marruecos ¿Dónde me dijo? Es que donde Donde llegamos Siempre dicen Oiga, por ejemplo Aquí en Los Cabos Aquí en Los Cabos Lo conocen mucho Pero igual independientemente Gracias de Dios Donde llegamos Siempre nos dicen Oiga La gente de aquí Los conoce más chin Los ubica más chin Yo siempre le digo Cotorreo Pues no Oiga, nos ubican aquí En China En Japón En Andorra En Grecia Que las colonias Me conocen Pero por ratero Que nos conozcan Por algo Pero que nos conozcan Así no va La droga Morditos Y el jefe Quieren Aquí está el viejo Perdiendo fotos También Esta es la fila De la raza Y sigue la fila Está larga la fila Miren Está toda la pipa Hasta la fila Miren Este está aportando Al chingazo Toda la gente De aquí De la baja Y aquí andamos Miren Dando la vuelta Por el malecón Ya se acabó El pesaje Aquí me tocó Con los boxeadores El Hermes El Azahel Y el Cholo Saludos Saludos Y mi compa Chaca De aquí De Los Cabos Pero aquí anda La paz El viejo Quedándonos También de aquí Yo nací aquí Ah usted nació aquí Entonces aquí Nos traemos de aquí El viejo Y andamos Maleconeando Esta vez Por la paz Mi gente Miren Que chulada A todos aquellos Que no conocían El bonito malecón De aquí Parece que andamos En Miami Andamos bien a gusto Para acá A pesar de que es Un calorón Como en Culichi Pero la raza de acá Bien atenta Bien a toda madre Así que Andamos a gusto Y pleba Aquí Yo estoy repartiendo fotos Aquí vamos a retar Una nave A gusto Hola people MM Martínez Culpo Parece que No veo nada compa Ahora me voy a comprar Uno que es Andamos vendiendo gorritos Viejo Andamos vendiendo gorras Ah pues ahorita Las subimos allí A ver que me va a pedir Unas piezas Ah por favor Para que salgan Los gorritos Para que salgan Para la papa Para irme a descansar ya pues Si si está bien Hola pues ¿Qué? ¿Aquí por dónde vamos? A comer Y a la conferencia Ah a la conferencia ¿Qué hora de la conferencia? Como las 3, 4 Ay que vas a decir Que palabras tienen preparadas Para la raza La neta De hombre De cabrón Y machín Estamos bien preparados Y vamos por la victoria Así nomás Venimos a ganar MM Que la gente Está poniendo en los comentarios Que si No, no Una conferencia De prensa Antes de todo Pues aquí Mañana se van a dar cuenta Pues lo que va a pasar ahí De lo que están hechos De lo que estamos hechos No lo siento muy seguro Pero No, es que no podemos hablar de más pues Si porque el pez por su boca muere Así es Así nomás Pero entonces ustedes Mañana se van a dar cuenta De que está hecha la plebada El viejo reparte más autógrafos Que la chingada Ah, no No, eso es todo Ahora Nos llama Paga un golpe Toda la clica A gusto ¿Tú cuyo Como andas? A ver Pega un shot Camarón Trucha Porque es puro caldito Es el camarón Está chiloso Está chiloso Ah, tiene De la ceño Ah, ok Checa el billo Toda la pipa Tiene gusto Con esta Vista Algo elegante Clarita El agua pasadita Lanza Yo no me fui ando al golpe Pero es chito Porque todos los que ando montañando También ¿Cómo me miraría así Pero allá arriba El patito aquel que vaya ¿Eh? ¿Cómo me miraría así Pero arriba El patito aquel que vaya Ah No, pues te miras Terminarías fresón Algo elegante Juan Terminarías mundial Terminarías Algo bien Algo bien Aquí ya terminamos Terminar plebada Estamos disfrutando aquí Del bonito puerto de la paz Algo bien Algo bien Se viene Al plebada En la entrada Elegantes De lujo De vacaciones Por la paz Baja California Así nomás Como les digo La neta Aquí en la paz En los cabos Nos han atendido De maravilla El segundo tiempo Ahora sí pulpo Hasta un pañal Te van a mandar a traer Juan Atáscate Que hay lado Bonito Jajaja Bien Algo bien Ah Ganaste la banda Ganaste la banda Te luciste Al tarolero Al tarolero A ver ¿Cómo, cómo? Anda fuera de tono Anda más Es su última tocada ¿Cómo, cómo? Es la última tocada Ahora la voy a correr La razón cobra dos pesos La pieza Yo me la hechizado ¿Ya viste? Ahí está el pollo Para él ¿Cómo? Es que intento Su última rola Yo creo que la van a correr Después de esta rola Vamos a dar gas Vamos pollo Ahora bota No, ahora me siento yo Ya andamos calando La poderosa Que jala machina Pero si la cerrará Si la cerrará Suburban Suburban es Es iCountry, ¿no? Ah, que sí Suburban urbanita es Ah, sí Suburban normal LTE Las chillas Las chillas Está buena La chica ¿Por dónde vamos a soltar la música ahora, bro? Eh, ahorita te digo Espérame un poquito No me mucho la toma Y de esta manera Le voy a finalizar el video El día de ahora Pueba de aquí andando en Culichi Después de habernos pegado Unas mini vacaciones Ahí por La Paz Por Los Cabos Que la neta Toda la gente de allá Mi respeto Se portaban bien chilos A toda madre Machín Los play se fueron Y se ponen el tiro A los boxeadores Y quería recomendarles Y quería recomendarles ahí El malecón de la paz Por ahí les dejé unas pequeñas tomas Aquí en el video Donde se mire Y la agua clarita Bien perro en todo Les quería así también Que grabé el video este Así tranquilón No muy a mi estilo Porque la neta Si se dan cuenta En el video Toda la prueba Andamos bien a gusto A gusto de más A toda madre Así que nomás le compartí Como quien dice por pedazos Pero yo sé que a usted Les va a gustar Muchas gracias por todo su apoyo Estamos a la orden Y a seguir sumando Puro MT También les quería recomendar Bla Que bueno que me acordé Ya está disponible La canción de Sale A dueto con mi compa Scrappy Aquí El video oficial Está aquí por mi canal Así que si no ha sido Escuchar Y no ha sido Ver el video Jálate a verlo Estamos a la orden Puro MT